Impulso, fe, esperanza, resiliencia, gran motivación y deseo. Todo es necesario para lograr vender en estos tiempos de pandemia. Y es que, como ya seguramente lo sabes muy bien, los mercados están siendo afectados seriamente y al vendedor de hoy le cuesta más trabajo lograr pedidos. Independientemente de empresas que se están quedando en el camino y de empresas que ya cerraron y todo eso, si tu empresa, dado el mercado al que se dirige, todavía puede vender y vaya que todos tenemos que intentarlo, pues es momento en donde le des mucha importancia a la mentalidad del vendedor, a la motivación que debe de tener más que nunca. Y es que el vendedor, dentro de sus rasgos, debe de tener una alta tolerancia al rechazo. Un buen vendedor tiene alta tolerancia al rechazo. Un buen vendedor entiende el no y hasta se fortalece. Insiste y es tenaz. Sin embargo, hoy en día los mercados están tan contraídos y la crisis es tan fuerte que los vendedores de calibre mediano, de una mentalidad mediana para abajo, se van a caer. Y entonces es importante que tú, como líder, sepas cómo trabajar la parte mental de tus vendedores, cómo motivarlos, cómo darles fuerza, cómo hacer que se enfrenten y que continúen. Trabajar esa motivación en base a muchas cosas. Quédate. Vamos a hablar de ese tema tan importante. Cómo motivar a tus vendedores en estos tiempos difíciles. Hoy es muy posible que la mentalidad del vendedor promedio esté muy frágil. Estadísticamente, dentro de una mezcla de vendedores, ya sea en tu empresa o en cualquier muestra, hay algunos vendedores pocos que tienen una fortaleza inquebrantable, mentalmente hablando. Otros que tienen una mentalidad mediana y otros que son muy frágiles. Si tu deseo es continuar trabajando con tus vendedores, en este momento tienes que trabajar en la fortaleza mental. Y para ellos tienes que motivarlos. Tienes que saber llevarlos, empujarlos, impulsarlos. Ellos dependen de ti como el líder. Ellos siempre van a voltear a verte para saber que están haciendo juntos algo que vale la pena. Entonces es importante que tengas muy claro la parte de la motivación. Para que exista una motivación tiene que haber una necesidad. Y pues, de hecho, hay muchas necesidades que nos pueden motivar. Hoy vamos a hablar de una en concreto. La necesidad de vender, de lograr un resultado. Incluso ese resultado pudiera no ser necesariamente una venta. Pudiera ser fortalecer una relación, estar con tu cliente para aguantar juntos hasta el momento en que puedan comprar. Hay muchos tipos de resultados. Aquí lo importante es que el vendedor no se doblegue, que no se desmotive, que no deje de intentar. Porque simplemente la cosa está difícil. Te quiero hablar de algunas recomendaciones para motivar a tu fuerza de ventas. Es importante que las tomes en cuenta una a una, porque bien aplicadas, todas ellas, puede pegar positivamente en la mentalidad y motivación de tus vendedores. Ahí te va. Recomendación número uno. Muestra fortaleza. Si tú como líder utilizas en tu lenguaje, él no se puede, él está muy duro, es muy difícil, ellos, por simple modelamiento, te van a imitar. En tiempos como estos, el líder tiene que ser inquebrantable, tiene que ser fuerte. Y además realista. No vamos a decir que vamos a hacer milagros. Vamos a decir que vamos a intentar todo lo que podamos. Y el líder tiene que ser la persona que diga que de las crisis nacen oportunidades. De que en las crisis, las empresas que se vencen nos van a dar la oportunidad de que nosotros seamos los que vendamos. De que siempre hay una salida, de que siempre hay una forma. Si el vendedor no tiene, perdón, si el líder no tiene el lenguaje correcto aquí, si no se comporta con la seguridad que requiere la situación, el vendedor no te va a seguir. Ellos ven en ti una esperanza. Si te ven a ti motivado, si te ven a ti seguro, si te ven optimista, ellos van a estar también optimistas. Ellos van a encontrarle también sentido a lo que hace. Entonces es muy importante que tú muestres fortaleza. Es cierto que probablemente tú sufras. Muchas veces los líderes, pues no hay quien los motive y ellos se enfrentan al estrés. Pero si eres el líder, si eres el dueño de la empresa y tienes vendedores, o si eres un gerente, jefe, supervisor, tienes vendedores a tu cargo, tienes que mostrar fortaleza. Recomendación número dos. Habla de un propósito. Cuando hay un propósito, realmente cuando hay sentido por lo que se hacen las cosas, se puede llegar muy lejos. Y en estos momentos de crisis en donde la situación está muy difícil, un propósito permite sostenerte a ti y a tus vendedores. Entonces busquen un propósito, ya sea un propósito común, un propósito personalizado, pero que haya un propósito. El propósito es eso de donde nos podemos sostener en los momentos difíciles. Y tú tienes que hacer que ellos entiendan y que lo vean así. Porque ellos dentro de toda la incertidumbre, de la inseguridad, del estrés, ni se acuerdan de la importancia de un propósito. Es más, muchas personas no lo tienen. Entonces, es muy importante que haya un propósito. Tú te tienes que encargar de ver que ese propósito exista. Recomendación número tres. Si bien el no, como todos sabemos, es parte de la venta, esta vez más hay que tomarlo en cuenta. Tienes que hacerles ver que van a encontrarse muchos nos, muchos nos. Recuerda que la venta es aritmética. a determinado número de prospectos vas a poder convertir a un cliente. Y si en condiciones de hace poco, donde no había la pandemia, de 10 convertías a 4, probablemente ahora conviertas a 2 o hasta 1. Pero siempre hay una matemática. Entonces, ¿qué se necesita? Tenacidad. Háblales de que el no es parte de esto y de que no importa y de que hay que sostenerse y sostenerse y sostenerse. ¿Dónde se trata? Como parte de esto, pues diseñen estrategias innovadoras, disruptivas, nuevas, novedosas, algo. Es momento en el que hay que ser creativos y si lo haces en equipo con ellos, ellos se van a motivar. Sobre todo cuando a algunos les pegan la motivación el sentirse parte de un resultado, de una estrategia, de una idea. Es muy importante, trabajen en ideas porque así nada más por puro deseo tampoco se puede. Recomendación 5. Revisen metas, revísalas tú, revísalas con ellos. Estos son tiempos en donde las fórmulas no existen, en donde lo que habías calculado puede variar. Si ellos ven que tú eres comprensivo con las metas, los vas a motivar también. Van a ver que eres una persona consciente, humana, que tiene los pies en la tierra. No les pidas cosas que no pueden lograr. Si antes costaba mucho trabajo, hoy va a costar más trabajo vender. Pero no quiere decir que sea imposible. Simplemente modifica las metas. ¿Sí? Recomendación siguiente. No hagan de la venta la única meta. Sí. Habrá clientes y prospectos que de verdad en este momento no te van a poder comprar. Pero eso no signifique que no puedas trabajar con el prospecto cliente esta situación juntos de la mano, ayudándoles para preservarlos, para retenerlos y mantenerlos. Para que en la primera oportunidad que te puedan comprar piensen en ti, no en otro. Acuérdate que cuando pase el tiempo de la pandemia, cuando pase ese tiempo en que tenemos que estar resguardados, vamos a empezar a salir y a movernos y entonces las probabilidades van a ser menores porque el mercado va a estar mucho más complicado, va a haber menos flujo de dinero y muchas cosas que tú sabes que van a pasar. Entonces, si no trabajas ahorita la relación con los clientes, cuando venga el momento de hacer lo que se pueda y competir con quien sea, te va a costar más trabajo. Si tienes al cliente contigo desde ahorita, se va a acordar de ti. Importante, en cada vendedor, y esta es una recomendación muy importante, en cada vendedor hay un disparador mental diferente. Hablando de motivación, habrá quien les motive llevar dinero a casa, habrá quien les motive preservar la familia, la seguridad, habrá quien le motive que sus hijos no les falte nada, habrá quien les motive el simplemente saber que están luchando y que son proactivos y que son positivos. Tienes como líder que descubrir cuál es el disparador de cada uno de tus vendedores. Y si tienes grupos de ventas, asegúrate de que cada líder encuentre esos disparadores en sus vendedores, porque eso es lo que realmente va a lograr la motivación que tanto se necesita. Estos son momentos en donde la fortaleza mental es definitiva. Así que busca ese disparador y motiva bien a tu vendedor. Y por último, no dejes de supervisar a cada vendedor. La supervisión no solamente es vigilancia, es retroalimentación, es motivar incluso. Entonces, es importante que tengas un acercamiento mucho más frecuente que el que tenías antes con tus vendedores. Si ellos te sienten ahí con ellos, si ellos te sienten ahí en las situaciones difíciles, van a saber que tienen a alguien con quien contar y eso motiva. No lo olvides, la motivación es vital en estos momentos y depende mucho de ti. Hay quienes no pueden automotivarse y ahí es donde entra el líder, ahí es donde entras tú. Trabaja en la motivación, y vas a ver que vas a poder lograr más resultados, los más que se pueda. Saludos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!